Hola que tal changos y chinitas amantes del charango mi nombre es Apu Kondori y estoy en la república separatista de Umahuaca para presentarles el tutorial número 26. Podemos empezar esto es lo que figura en la partitura y en la tablatura pero cuando estamos poniendo Fa y Re estamos hablando del acorde de Re menor entonces vamos de vuelta comienza O Cochabamba y ahí vamos dedo 1 y 2 traste 5 cuerda 1 traste 5 cuerda 4 y con el dedo meñique vamos primero con dedo índice y pulgar si hacemos el la fa si la y fa si y vamos con el meñique hasta do si sería hagamos de cuenta que esto es este la si la do si la ahí entraría en el acorde de do mayor aquí entra el acorde de mi séptima si y la menor si vamos de vuelta vamos de vuelta y ahí viene la segunda parte la séptima entra el Re menor acá vamos al quinto traste lo toco de vuelta para que se vea también podemos hacer este jueguito en vez de tocar tocamos es pulgar anular mayor e índice si mi séptima y ahí del mi séptima podemos arrancar también uno a veces le mete algunos ligados que le dan como otro colorcito si por ejemplo y ahí viene vamos a continuar hacia el estribillo para que no se haga muy largo el tutorial empezamos con este cuerda 1 y con el dedo 3 y 1 jugamos en cuerda 4 y 5 con vamos de vuelta con el estribillo perdón si tocamos mi do mi 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 re sostenido mi sol sostenido mi re sostenido mi re sostenido mi 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 do mi mi si la sol sostenido mi do mi si la sol sostenido mi re mi do mi si la sostenido mi re mi DO mi si la m Yep mi Re mi 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 do mi mi si la m J Sostenido mi re mi di do Mi Bri Sostenido mi re MI do mi si la sol sostenido y subimos a la cuerda quinta si la Sostenido si la Sostenido si la mire G B La menor, la séptima. Bueno, ahora lo voy a tocar todo en un solo tirón. La menor, la séptima. Si no, una variante del final podría ser... ¿Sí? Tocamos La y pellizcamos. ¿Sí? Hacemos un ligado descendente, ¿sí? De La a Mi. Y acá de Re a Do. Bueno, espero que les haya gustado. Como siempre, agradezco todos los likes, el compartir, los seguidores. Muchas gracias a mi compañera Iris en la cámara. A mis hijas que me ayudan cada día más, enseñándome, tratando de que mejoremos la edición. Creo que hay un errorcito en la partitura del Musescore, que es un programa nuevo que estoy utilizando. En cuanto lo pueda manejar bien, también vamos a generar un tutorial para poder escribir las partituras y las tablaturas en el charango. Está muy bueno, está muy bueno el programa, pero no es muy sencillo de utilizarlo. Habitualmente yo utilizaba el Crescendo. Así que bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Para los changos y chinitas amantes del charango, muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial.